Vuelvo a salir Un nuevo sol La tierra otra vez Tendrá fulgor Vuelto otra vez A renacer La fe de un feliz Amanecer Los hombres de hoy Comprenderán Que nada, nada es peor Que la maldad Y ansiosos de amor Trabajarán La siembra feliz De la hermandad Y bajarán Del cielo Dios Y en su mirar Traerá el amor Y lloverá La lluvia azul Sobre esa paz Que crecerá Y el mundo al fin Se encontrará Y gritará Junto a Dios Su libertad Su libertad Su libertad La siembra feliz La siembra feliz De la hermandad Y bajarán Y bajarán Y bajarán Del cielo Dios Y en su mirar Y en su mirar Y en su mirar Y el mundo al fin Se encontrará Y gritará Junto a Dios Su libertad Y el mundo al fin